Los niños que crearon una cancha llena de clavos y astillas sobre el agua lograron lo inesperado. La pasión por el fútbol es lo que hace mágico este deporte y la podemos encontrar hasta en el rincón más recóndito del planeta. Esto quedó demostrado por unos pequeños niños de una aldea flotante de pescadores. Con su amor por el balón cambiaron la historia de su pueblo y lograron un sueño imposible. ¿Quieres saber cuál es la increíble hazaña que lograron? Bueno, quédate con nosotros para conocer esta increíble historia. Si amas el fútbol sabes que este deporte nos ha enseñado innumerables ejemplos de historias que presentan adversidades por vencer. No importa si eres un portero que dejó pasar un gol de último minuto o un aficionado que siguió apoyando a su equipo durante los momentos más tristes. Si de verdad amas el fútbol, sabes que este deporte es como la vida en donde triunfan los más fuertes, los que buscan romper barreras y se anteponen a los retos más difíciles. A mediados de los 80, en un pequeño pueblo de pescadores de tan solo mil habitantes al sudoeste de Dailandia, un grupo de niños sufría por nunca poder jugar fútbol. El espacio en este pueblo flotante era tan reducido que incluso era imposible caminar por sus improvisadas calles. Estos chicos amaban como nadie el fútbol. No se perdían ningún partido y se juntaban todos los días que había juego para ver a grandes cracks como Maradona, Butragueño, Platini, Marco Van Basten o Franz Beckenbauer. Pero eso era lo único que podían hacer, ver la televisión. Cada centímetro del pueblo era más que preciado para los adultos, quienes pensaban que jugar este deporte solo era una pérdida de tiempo. Fue en ese año cuando los niños se hartaron y decidieron que si no podían jugar fútbol en la tierra, lo harían en el mar. Poco a poco comenzaron a juntar trozos de madera viejos por toda la villa, tablas en desuso y pedazos de barcos viejos. No importaba de dónde saliera el material. Así comenzaron a construir su cancha flotante. Este grupo de fanáticos del fútbol aprovecharon cada minuto de su tiempo libre para este increíble proyecto. Y así, al cabo de unos meses, construyeron su terreno de juego. A pesar de que la pobreza les impedía comprar las botas que sus ídolos utilizaban, estos héroes del fútbol decidieron jugar sin zapatos y sin duda varios de ellos salieron lastimados en más de una ocasión. La improvisada cancha estaba llena de astillas por los pedazos viejos de madera y clavos oxidados. Además, el balón iba a parar al agua con demasiada frecuencia. Sin embargo, la pasión persistió. Este grupo de niños aprendió a jugar con el balón pegado al pie, ganando así una técnica de campo reducido que ya querrían muchos cracks de hoy. Pero la aventura no terminaría ahí. Un día uno de estos jugadores llevó un panfleto que anunciaba que tierra adentro se jugaría un torneo de fútbol y todos estaban invitados a participar. Y a pesar de que nunca habían jugado contra nadie, juntaron el dinero que se requería y decidieron participar. Al ver la pasión que estos pequeños tenían por el fútbol, los vecinos por fin se convencieron. Realizaron una colecta para comprar el equipo necesario, así como uniformes y zapatos. De esta forma se formó el equipo que se llamó Pungie FC. Contra todo pronóstico y como de película, estos niños sacaron la garra y lograron llegar a semifinales. Y ese partido, para ellos se sintió como una final en los estadios más grandes del mundo. La lluvia era su rival más grande, pues los hacía más lentos y durante el primer tiempo el Pungie FC iba perdiendo 2-0. Pero en el medio tiempo surgió una idea. Y después del descanso, decidieron quitarse los zapatos y demostraron que descalzos eran mucho más ágiles, más libres. Y fue en ese momento cuando lograron anotar dos goles, empatando el partido. Al final, esto no fue suficiente. Un gol de último minuto los sacó del torneo. Sin embargo, estos chicos ganaron más que un trofeo. Su heroico comportamiento los hizo convertirse en el orgullo de su aldea y de todo el país, además de dejar un legado que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Hoy los niños que formaron el Pungie FC ya son hombres. Su historia fue contada en un corto de TMB Bank, donde entrevistaron a toda la aldea, dejando claro que su legado posicionó al club como el orgullo del pueblo pesquero y de todo el sur de Tailandia. Además de inspirar a otros, se convirtieron en el equipo juvenil más exitoso de todo el país, teniendo un increíble récord al ser campeones de 2004 a 2006 y de 2008 a 2010, demostrando que el amor puro por el fútbol sin duda tiene recompensas. Ellos decidieron romper las reglas y lograron inspirar a todo un país y a todo el mundo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna historia inspiradora de fútbol?